El carrusel de la risa y la dulce fantasía El carrusel de la risa y la dulce fantasía El carrusel de la risa y la dulce fantasía El carrusel de la risa y la dulce fantasía El carrusel de la risa y la dulce fantasía El carrusel de la risa y la dulce fantasía Elefante y leones Éxito con su payaso, elefante y leones Elefante y leones Es el mundo divertido de los niños y mayores Sube y baja, baja y sube, caballito Se llegó a feriar con su placerito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!